Empezó la temporada de verano y con él, las asiduas visitas a las playas de nuestro litoral. Si usted es uno de los que ha planeado despedir el 2017 a orillas del mar, sepa que son diversas las playas en donde está prohibido acampar. En Ancona, el municipio impondrá una multa de 4.050 soles a quienes acampen en sus playas o beban licor en ellas. Además, se les decomisarán las carpas. Así también recibirán una multa de 200 soles si lleva a su mascota a la playa. Y si escoge las playas del sur, tenga cuidado, ya que el silencio, Punta Roca, Señoritas, Caballeros, La Isla y Playa Blanca, también está prohibido acampar, ya que existe una ordenanza municipal del Distrito de Punta Hermosa desde el 2007. Lo mismo sucede en San Bartolo y Pucuzana. Según señalan, estas medidas han sido tomadas por el bien de los vecinos y la seguridad de los bañistas. Si aún así usted decide irse un poco más lejos de estos balnearios, tenga en cuenta estas recomendaciones para su campamento, dadas por el personal del Ministerio de Salud. Las carpas deben estar no cerca al mar. Tener en consideración también a los niños pequeños. Los alimentos deben ser no perecibles, o sea que no se malogren. También considere la seguridad médica y lleve un botiquín que tenga lo indispensable para cualquier malestar. Que tenga los medicamentos como para el dolor, los antiinflamatorios, los analgésicos. Y si vamos a la playa necesitamos un bloqueador solar, porque es muy importante cuando uno ingresa al mar tener su bloqueador solar. Así usted podrá disfrutar la llegada del 2018.